Y atención a esta nota, padres de familia, un proyecto de ley busca que en los centros comerciales, parques, teatros y museos, también como en otros establecimientos públicos, se instalen cambiadores de pañales en los baños, pero en los baños de hombres. Miles de maniobras y varios permisos deben hacer y pedir muchos padres de familia a la hora de cambiar un pañal a sus hijos. Muchos padres también son responsables cambiando a sus hijos, entonces es necesario y debería ser obligatorio que en todos los baños exista un cambiador. Actualmente el código de policía dispone que los establecimientos públicos tienen la obligación de prestar el baño a mujeres embarazadas y menores de edad, pero en la mayoría de los casos estos baños no tienen cambiador de pañales. Todos los baños se da para cualquier género, deben tener la posibilidad de que cualquiera de los padres cumpla su deber con cambiar a sus hijos. Las instalaciones se han hecho solamente para los adultos y no para de pronto la ocasión que se refiere al niño. Muchas de estas complicaciones de varios hombres a la hora de cambiar un pañal en un centro comercial o un cine, podrían solucionarse si se aprueba un proyecto de ley que se tramita en el Senado. Todos los establecimientos de más de 300 metros cuadrados deben contar con un cambiador. Pues esto es equidad de género, esto es un simple, o solidaridad. Imagínense una mujer embarazada que tiene que entrar con 6, 7, 8 meses de embarazo a cambiar, a subir, a alzar a una niña de dos años, un niño de dos años, y el papá no le puede ayudar porque este es el baño a las mujeres. Según el autor de la iniciativa, senador Rodrigo Lara Restrepo, el proyecto es un mensaje para la equidad de género y la responsabilidad conjunta con los infantes.